El periodismo ha ido evolucionando y ha tenido y tiene una enorme capacidad de adaptación. Pero es verdad que el periodismo está en obras, está siempre. Toda la prensa papel se está transformando, pero toda la prensa digital ya quería tener un periódico de papel, sería el sueño de cualquiera de lo que ellos llaman digitales nativos. Habrá gente que querrá seguir leyendo el papel, como hay gente que quiere seguir leyendo afortunadamente los libros en papel, aunque puedas tener la opción de tenerlos en digital. La ventaja del digital, yo estoy muy contento con ello, porque nos permite informar 24 horas al día. Eso para un periodista es mucho esfuerzo de trabajo, pero es maravilloso. Es una economía que se ha hundido. Por tanto, que a los medios de comunicación nos afecte, pues bueno, normal y lógico, no lo digo resignado. Entonces estamos adaptando la estructura para poder hacer frente. Es verdad que la razón tenemos una estructura y ha sido una voluntad desde el primer momento que no fuera tan grande como otros. No lo digo por criticar a nadie, sería muy feo y mezquino, no lo voy a decir ningún nombre. Por tanto, nos hemos procurado tener, y a veces nos decían, oye, pero ¿por qué no compráis otros medios y por qué no crecéis? Nosotros lo que queremos es tener un periódico de centro-derecha, que tenga influencia, que tenga la supervivencia garantizada. El sistema de lo que se llama Mesas Calientes, no se sienta por quiera. Nadie tiene despachos. Este es el único despacho de redacción. La directora debe tenerlo, no porque sea yo, tiene que tener un despacho, pero que además está siempre abierto. Aquí entra y sale la gente, las reuniones se hacen en esta mesa. Bueno, yo creo que los periódicos lo que intentamos es mantener una línea editorial, que no engañas a nadie, lo cual no significa que tu papel sea estar en una trinchera. Yo creo que aquí a veces se confunde. Este es un país muy fanático, muy radical, muy... estás en un lado o estás conmigo contra mí. A mí me gusta poner siempre un ejemplo que es el fútbol. La gente en España es mentira, la gente no le gusta el fútbol. Es decir, hay muy poquitos que les gusta el fútbol, pero lo que les gusta es que su equipo humille al rival. Eso no es fútbol. El político se debe a su partido político, por tanto está limitado. Yo me debo a lo que yo creo, pero tampoco soy dogmático. Es decir, a mí me... si te fijas en las tertulias, a mí me gusta escuchar lo que dice el otro. Me interesa, aunque no coincida. Por eso he mantenido una relación buena con la gente de Podemos, con Pablo Iglesias, con Irene Montero, con Rafa Mayoral, con Java del Olmo, es decir, con Echenique, es decir, tengo una relación cordial y tal, porque yo creo que ellos quieren lo mejor para España, pero yo discrepo. Entonces yo, por ejemplo, cuando estás en una tertulia y hay un político, yo reconozco que me da pereza, porque es todo muy previsible. Yo puedo criticar las cosas... Pues yo he criticado a Cayetan Álvarez de Toledo, he criticado a Pablo Casado, he criticado que Rajoy no pidiera disculpas por haber salido a pasear. Es decir, yo siempre defiendo a La Sexta y a Zarreras. Zarreras es un periodista espectacular, vamos, es de los mejores periodistas de este país. Y yo me siento muy cómodo en La Sexta, a veces me planeo y dicen, ¿tú por qué sabes ser primera? Porque me dejan decir lo que me da la gana siempre. Yo nunca he tenido ningún problema en La Sexta, he dicho lo que he querido. Cuando nació Podemos, que había mucha gente que estaba horrorizada, y decían, es muy bueno, hay una realidad social, hay gente que se siente identificada con Podemos, yo no lo comparto, yo creo, yo estoy de acuerdo en que hay que buscar la igualdad, pero creo que se consiguen mejores igualdades del liberalismo. No ha evolucionado desde la ultraderecha, del nazismo, del fascismo, ni desde el comunismo, no ha evolucionado. Es decir, desde el comunismo, desde el fascismo, el nazismo, etc., se ha ido hacia atrás. Son formaciones que tienen posiciones extremas en sus respectivos ámbitos y donde, de momento, ninguna de ellas ha hecho nada que nos tenga que preocupar. Cuando surgió Podemos hubo voces que se levantaron airadas, preocupadas, inquietas, etc. Yo, no, pero ¿por qué? Digo, si lo bueno es que si ellos tienen posiciones radicales en un tema, estén dentro del sistema. A Pablo Iglesias le viene muy bien que exista Abascal, y a Abascal le viene muy bien que exista Pablo Iglesias. Y toda la galaxia que rodea, los distintos que giran alrededor de cada uno de ellos, porque, claro, tú no puedes decir que el PP es un partido golpista, es autólogo, ¿no? O tú no puedes decir que Pedro Sánchez va a acabar con la democracia española, porque la gente ya, bueno, esto es del PP, es autólogo. En cambio, el Podemos puede decir eso de Vox, y Vox puede decir eso de Podemos. Pero vamos, en todo caso, a mí no me da ningún miedo de ninguno de ellos, ni que esté Vox, ni que esté Podemos, como se está demostrando. Es la normalidad. ¿Ha pasado algo en Madrid porque gobernara Carmena? No. ¿O que esté Ada Colau en Barcelona gobernando? Pues no. Y Ada Colau era una mujer que se dedicaba a hacer escraches. ¿Y ahora qué es? Ahora es el sistema. Bueno, con una sensibilidad social más hacia la izquierda y tal, pero es el sistema. Yo creo que es un error hacer una manifestación y no mantener la distancia de seguridad, y es muy bueno que la gente se manifieste. Está muy bien que se manifieste todo el mundo, y si esta es una democracia, te puedes manifestar por lo que te dé la gana. Si es que no hay ningún problema, uno puede decir, hombre, dentro de la ley. Lo bueno también de acabar el desconfinamiento, es que la gente va a dejar de estar tan cabreada, es decir, muchísima gente de un lado y de otro, estaban muy cabreados, los whatsapp echaban humo, ¿sabes? Es decir, todo el mundo veía conspiraciones por todos lados, eso es malísimo. Hay que separar también lo que es información y opinión. Lo que vas a tener es una ética periodística, es decir, lo que tú des es lo que tú crees que es veraz.